¡Suscríbete al canal! 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 ¡¡Suscríbete al canal! ¡Es laven la oferta! ¡Pero me metió una trompa también! ¡Pero…! ¡Déces hablando de eso! y ahora ah ah me dejó en el palo bueno pues yo lo voy a dar cabrón ah ah suéltame 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 toma conmigo no conmigo no ay ay me estoy muriendo me voy fue ahora que me estoy muriendo ah yo ni sé dónde yo le estoy trasnudo dale dale ah suelta suelta ¿De dónde saqué esta pistola? No lo sé, porque no tengo. Este señor me va a partir todos los dientes. Mira. ¡Cállate, Jesús! Fue yo que aguanté todos los golpes. Y esto, ¿qué es lo que se están pensando? ¡Deja a ese señor! ¡Deja a ese señor! ¡Me estoy muriendo, me voy! ¡Ay, perdón! Ah, ¿dónde está? Voy por allá. Ah, los revivimos. ¡Vamos ya entonces! Ah, sí, se me ha revividado. Los golpes son tan entretenidos. ¡Porque me maten todos! ¡Pistola para usted! ¡Pistola para usted! Sí, ellos no van a dejar de venir. Dicen, ve a un lugar seguro. Y es que, claro, ahí mi madre se no es. ¡Venga! ... ... syndicero... ¡Yuuhuu! ¡Bum! ¿Qué es lo que usted dice, doña? Eh? ¿ Pero ya entraron? Esto es falso. ¡Ay, ay, ay! ¡Assis! Gracias. 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 Si tú quieres. Y oye que hay que aprender más movimientos. Señora. Mira la voy a matar si no me respeta. A esta a mí no me importa. Mátalo si tú quieres. Yo hablo de tu mujer. ¿Quién es que está ahí atrás? Dice que hay uno contigo. ¿Esto es Jesús o no? Mátalo donde está. ¡Auxilio! ¡Suéltala o la mato! Vamos a tirarla para acá. Las dos. Ven. No para acá abajo. No ven. O sea ven por aquí. Porque ahí hay una cosa. Una pared. Una pared. ¿Por qué? ¿Y esa? Get low, get low. Míralo como él atrasa corriendo. Salvaje. Vamos, vamos. Para esta lavada. Dice que clean. Como clear. Out. 1, 2, ahí hay el triángulo. 1, 2 y 3. ¡Ay! ¡Casi me cae! Ideal como se rivaló tu muñeco. Yo no quiero mi vida. Me voy con ella. ¿A dónde nos vamos? Hay un helicóptero enemigo. Mira como él tira la bomba a mi personaje. Ok, vamos. Ah, ¿por qué se montó a lander? Pero vamos. Retrayemos otra. Esto, pero no quiere subir. Ok, yo coño. R2. Vamos, si hay que. Si hay que deber a traer. Ah, dice Fallow. Fallow, oye. No lo estoy ya. Dice Fallow. Fallow del señor S. All right, all right, all right. I'm sorry. Linsen, no. Esto es como un rango de soldado. ¿Qué así me des a la suca? Parece que estas cosas están en un timer codificado. Y el horno está ticando. ¿Lo has conseguido? ¿Ya? ¿Cómo era el toy wholando? No cae en el techo. ¿Qué era donde quería? ¿Para dónde va? ¿Qué? Tú verás. Ahora, no. Haz lo que tú quieras. Ay, 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 ay. Demasiada gente. Granada, pute. ¿Yo le doy R1? Ahí seguro dice el lago. No te matan si tú le demuestras que tú eres. Ahí voy. ¿Quién es que está ahí arriba? ¿Eh? Párate, párate ¡Ah! ¿Qué fue? ¿Y qué es lo que este tipo está pensando? ¡Ajá, túmbalo! Y hay una campera a la izquierda, ven Ven, habla porquería, ven Vaya para mudar el wifi Seguramente ahora para no... ¿Tú sabes? Como para no ponerlo tan... Ya vamos, ya Ya vamos ¿Dónde está ahí, señor? Él dice que está abajo ¿Abajo que está? No sé, ve a ver, ve a ver Él está abajo, el triángulo está como para abajo Él se pone en esa luz ahí Que me molesta El otro de Nuko Sí, eso no sirve, ¿no? Te ha puesto aquí para el techo, que vamos Los Saints no van a volver a bajar Maddy, no hay nada que preocuparte Exactamente, señor Kilbane Los Saints no saben cómo se puede hacer No es el mismo tiempo ¿Cuál fue la que yo jugué contigo? ¿Fue la 1 o la 2? Con respeto, señor Ajá, porque la 3 yo no la jugué Yo diría que el techo no es más aplicable No es más aplicable Ajá Ajá Estarán esperando por nosotros hacer un movimiento. Yo creo que mejor ver mi baguette. Ok, vamos. ¿Eso es? ¿Qué está ahí? ¿Eso es? RPG. Ya no te quedas, ¿verdad? No, no, no lo hago. ¿Por qué no nos digan? La misión pagida. Ya, conséntate, conséntate. La misión es no eliminar... Yo creo que hay tipos mejor que se defiendan de nosotros. Tampoco así. Pero ellos lo saben porque no estamos arriba y eso... ... Ajá, exacto. Si está muy lejos, sí. Tú le disparas de aquí. Directivo, sí. Destruyanse, todos son locos, eh. El sonido del helicóptero. Tampoco, tampoco. Ya, me va a pegar. Pero nadie es acelerador. ¿Qué es lo que tú tienes? Ese está muy, eh. Protécte. Protécte tus homies. Se va a retirar, o no. Por ahí está ahí como que... Y aquí han parado. Yo le digo. Mira adelante. Yo creo que no fue ya no, yo creo que fue ahí mismo en el que te habéis Oh claro que sí Si El diablo, ¿y cómo le vamos a dar a ese tipo? Ah ok, hay que esperar que se haga Ok, dale ahora eso A la señora ¿Qué, yo qué? Me gusta así porque estamos como en una posición Aprende Jesús En estos días yo estaba usando Yo estaba usando un sniper en Call of Duty En la vanga No, no, ya no Está bien rehecho, o sea, está en un remake ¿Tú me entiendes? Entonces me voy a agregar una zona Que la pusieron justamente para allá Para donde no se sale Sí, porque lógicamente en el mapa no había agua Sí, el agua era porque eso era afuera del mapa ¿Tú me entiendes? Digamos, te lo voy a poner así Te lo voy a poner así En el mapa hay charcos de agua ¿Tú sabes verdad? Ellos lo que, ajá Ellos lo que hacían era como que esos charcos Ellos ponían agua de verdad Lo que pasa es que a nivel de Ajá Pero si tú te hundías Abajo estaba esta agua Y por eso uno se nadaba Entonces, ese lugar Ahora te pusieron un pack a punch ¿Tú ves? Y... Y... ¿Qué diablos? Hasta la voz y su ejercicio Yo entiendo lo que tú dices Aún fuerte Buen fuerte Tú quieres verlo antes Puedes ver cómo se ve Es como por ejemplo La roca y esa gente Tú te lo imaginas Pablo, flaco Flaco muriendo No, tú no te lo imaginas Esas son fotos que tienen en Pila y ViuC Vamos a intentar una vez más Porque ella estaba conmigo Apocalypse En el caso de Apocalypse En el caso de la angry tigre Colocando su propio spin En el caso de SuperMath El Climax Es cierto, Bobby Y yo creo que hay nuevas cosas en la casa En el caso de nuestras mascotas Sí Es el bendito Franco Que me ha quitado toda la vida Del combo Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Y el vacío está subiendo! Ella mantiene a sus minions en línea a través de las nubes infestadas de las nubes infestadas. Así que separe a todos que entienden la jungla del tigre angry! ¡Esto fue divertido! ¡Gracias, Tammy! ¡Ven a matar a Franco! ¡No voy a pedir tiempo! ¡Ven! ¡Ya! ¡Espera! ¡Espera! No, el otro no. No, hay que estar por aquí. ¡Esto es genial, señor Zack! ¡Espera! ¡Sí, es impresionante! ¡Está en realidad! ¡Vámonos! ¡Ven impresionante! ¡Esto es 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 impresionante! ¡Door de memoria! ¡Vamos a estamandad! ¡Esto es impresionante! ¡Esto! OP-3 ¡endres bienes! Ok, faltan 100 pesos, ya me espero que me salgan Ya, ya, ya dice salida Atrás, azul, azul Creo, hola Pero está aquí Ahí arriba, hola, ahí la puerta que está ahí arriba Voy a poner el fuego, te van a matar Oh Ya, ya, ya Ya, entré Ya Dios mío, esa misión es de gente loca Ya vi Era fuerte esa misión, sí Ya, 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 ya Ya, 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 ya